Veracruz fue sede de la quinta reunión plenaria de senadores del Partido Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista. El objetivo será definir la agenda legislativa para el próximo periodo de sesiones. Al respecto, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón, señaló que en esta reunión se abordará la implementación de las reformas recientemente aprobadas, así como iniciativas para fortalecer la seguridad. Temas como el combate a la corrupción, con toda contundencia, es un clamor de mi grupo parlamentario. Todos los nombramientos que vamos a tener que hacer en el paquete de energía, la nueva ley que sacamos, el paquete de nombramientos de magistrados electorales, es también un trabajo muy intenso, una nueva ley contra el bullying. Estamos convencidos que tenemos que ser mucho, mucho más severos en este tema. El gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, reconoció el trabajo que realizan los senadores, ya que su principal compromiso es el desarrollo de la nación. Muestra de ello es la aprobación de 11 reformas en tan solo 20 meses de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Bajo esta premisa, fue posible la aprobación de tal cantidad y trascendencia de lo legislado, 11 reformas estructurales, 58 modificaciones constitucionales, 81 cambios a leyes secundarias y 21 nuevos ordenamientos. Además, se aprobó la creación de tres nuevas instituciones y el fortalecimiento de 13 más. Los resultados hoy permiten fijar nuevos horizontes. Aquí se acordará la agenda legislativa para el siguiente periodo ordinario de sesiones, que dará seguimiento a las reformas ya aprobadas. Gamboa Patrones agradeció el recibimiento del gobierno de Veracruz, indicó que el Estado está en constante desarrollo, por lo que aseguró que los acuerdos que se tomen en esta sesión serán benéficos para 8 millones de veracruzanos. Esta reunión plenaria contempla dos días de trabajo, en donde además de la presencia de 61 senadores, asistirán siete secretarios federales. Con imágenes de Julio Ramón, Javier Madrigal, más noticias.